Está en uso de la palabra la diputada Ana Carla Carrizza. Gracias, señora Presidenta. Voy a ser muy breve, muy breve y voy a aprovechar específicamente el mensaje para dirigirlo a quienes quiero que los escuchen. Celebro que esté el Ministro de Ciencia y Técnica y la Presidenta de la CONICET. Realmente es un honor que compartan con nosotros este logro. Es un logro, claro que lo es, pero es un logro incompleto. Y digo que es un logro incompleto porque había antes otro consenso, ese consenso que se mencionó antes aquí, que fue un enorme esfuerzo interpartidario con muchísimo trabajo. También el actual Ministro de Ciencia y Técnica fue partícipe. Ese proyecto con media sanción por unanimidad que estimula equidad en la carrera científica de Argentina. Necesitamos que eso se apruebe. ¿Por qué digo que es un logro incompleto? Porque es verdad que este proyecto tiene un inciso en un artículo que propicia una distribución equitativa del dinero en términos de género. Pero sabemos que no va a ocurrir porque no es lo mismo una expresión de derecho, una expresión de deseo que un derecho. No es lo mismo. No va a ocurrir que haya una intención de una distribución equitativa y no va a ocurrir porque hay una enorme segregación vertical en la composición de los organismos de ciencia en Argentina. Miren, hoy 11 es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Todo el mundo escribió su tuit y además la felicitaron muchísimo a nuestra científica, Alicia Dickenstein, la matemática. Yo no quiero que la feliciten tanto, quiero que la lean más, porque en todas las entrevistas que dio manifestó esto. El sesgo de género. Ahí dijo, cuando asumió por primera vez una mujer, fue directora de su escuela en matemáticas, lo primero que sentía era una discriminación de género porque tenía que transitar la maternidad. Pero no es solamente la economía del cuidado, es cómo y dónde trabajamos. Fui investigadora del CONICET, ingresé a la carrera, a los 3, 4 años renuncié. Cuando hicimos esas jornadas con las científicas de Argentina, también estaba, obviamente, Mario Pechen y muchos colegas, Dora Barranco, decíamos, es una carrera de obstáculos, no es la economía del cuidado, es dónde, cómo trabajamos. Miren, en el mundo COVID, claro, aumentó el 35% la productividad en ciencia en 25 países y el 14% bajó la productividad de las mujeres, la productividad de la ciencia aumenta, la productividad de las mujeres científicas baja. ¿Por qué? No es el encierro de la economía del cuidado, es cómo y dónde trabajamos, universidades cerradas. No trabajamos bien. Entonces, sin ese proyecto que espera en el Senado, y entonces, Ministro, por favor, es un mandato, lo logramos, lo trabajamos juntos, a la Presidenta del CONICET, necesitamos una reglamentación en quienes experimentamos la ciencia que sea cuidada. No puede ser para las mujeres científicas de Argentina una carrera de obstáculos, vivir y hacer ciencia. La verdad que tener una carrera científica no nos salva de la pauperización en la Argentina. La mayoría trabajamos en las universidades. Las universidades nos dan ese espacio de contención y expansión que no siempre nos dan los organismos de ciencia y técnica en el país. Necesitamos que el CONICET y el Ministerio vean esas asimetrías y entonces el dinero que hoy aspiramos a tener puede ser distribuido con equidad en la Argentina. Aspiramos a eso. Esperemos que en 2021 ocurra. Los vamos a perseguir. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Carrizo.